El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer las cifras de las estadísticas de defunciones registradas en el país, donde menciona cuáles son las principales causas de muerte en México y se especifica las 10 principales según los grupos de edad. De acuerdo con el Inegi, en México en el 2023, las cifras preliminares arrojan 794.739 defunciones registradas. Estas se obtuvieron a partir de los certificados de defunción que suministraron las oficialidades del registro civil y los servicios médicos forenses. La información se complementó con las actas de defunción del registro civil y con cuadernos estadísticos que proporcionaron las agencias del Ministerio Público. De acuerdo a la página de UNO TV, las principales causas de muerte en México en el 2023 fueron enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado, accidentes, enfermedades cerebrovasculares, influenza y neumonía, agresiones, homicidios, enfermedades pulmonares, obstructivas crónicas e insuficiencia renal.